...de críticas generalizadas al gobierno de Marcelo Ebrard. Granados Chapa fue particularmente incisivo y transparentó en la plaza pública la arbitrariedad de esa decisión del gobierno capitalino, lo que parece haber dado lugar a la reacción del jefe de gobierno. Por las negativas a Granados Chapa y el ambiente que pude percibir más tarde, confirmamos que en torno al caso Buendía y el proceso al que fue sometido José Antonio Zorrilla todavía se mantenía vigente y se mantiene vigente una especie de silencio cómplice, una actitud de encubrimiento apenas oculta detrás de las reservas de ley en materia de expedientes judiciales. Por ese secretismo que privatiza información de interés público, 28 años después, apenas el pasado domingo, hace dos días, supimos que a media tarde de aquel 30 de mayo de 1984, en que cayó abatido a balazos, Buendía había buscado con urgencia una reunión con el presidente Miguel de la Madrid. Me refiero al artículo Últimas Llamadas de Manuel Buendía, publicado en el suplemento enfoque del diario Reforma, con la firma de Salvador del Río. No nos queda sino conjeturar que Buendía deseaba poner al presidente al tanto de sus hallazgos sobre funcionarios del gobierno vinculados al narcotráfico y que probablemente tenía el propósito de exhibir a Zorrilla. Más vale tarde que nunca, dice el dicho, pero es una verdadera lástima que este valioso dato haya permanecido atesorado y que Granados Chapa no haya tenido acceso a él para incorporarlo a su libro, pues cobra relevancia e introduce un elemento nuevo en la historia de aquel mayo viscoso. Afirmo lo anterior por los siguientes antecedentes acumulados en los 30 días previos al asesinato de Buendía. Primero, el periodista publicó dos columnas sobre el narcotráfico, los días 4 y 14, ambas a partir de un documento en el que los nueve obispos del Pacífico Sur alertaban sobre el crecimiento del tráfico de estupefacientes en esa región y señalaban la posibilidad de que en ese trasiego estuvieran involucrados funcionarios públicos. Segundo, en un desayuno con cuatro periodistas amigos suyos, Buendía les dijo que investigaba los vínculos de funcionarios públicos con el narcotráfico. Tercero, Buendía realizó dos visitas en ese mayo al secretario de la Defensa, el general Juan Narevalo Gardocchi y, por último, tuvo un altercado vía telefónica con el propio José Antonio Zorrilla, probablemente el día 14 de ese mes de mayo y de que su esposa, la señora Dolores Ábalos, informó en su momento al Ministerio Público. Tras este altercado, Buendía confió a su esposa que Zorrilla tenía efectivamente nexos con el narcotráfico y que ese había sido el origen de la confrontación entre ambos. Que estos acontecimientos hayan desembocado el 30 de mayo en una llamada de Buendía a Mario Ramón Beteta, el director de Pemex, entonces, en busca de su intercesión para ser recibido por el presidente de la Madrid, a quien quería decirle algo importante, evoca una situación que llegaba a su límite. Con toda seguridad, Zorrilla conoció al instante la gestión telefónica de Buendía, espiado como estaba, y es posible que ese hecho haya apresurado la ejecución, consumada cuatro horas más tarde. Los asuntos importantes deben ser recordados siempre que sea oportuno, y siempre es oportuno, decía Granados Chapa. Es lo que hizo él en este libro, que contribuye a fortalecer la memoria social de un episodio que nunca debió ocurrir. Lo que no debe olvidarse es que el asesinato de Buendía fue perpetrado con los recursos y el amparo de una institución del Estado y que, a continuación, ese Estado enturbió el caso y borró las pistas, simuló una investigación y levantó un cerco de protección para los homicidas. Granados Chapa desmonta esa trama en este libro y destruye el mito oficial de que el homicidio de Buendía fue la obra solitaria de un Zorrilla desquiciado por la corrupción. Esa presunción, que ha sido sostenida a lo largo de los años, cae ante las evidencias públicas de la cercanía entre los tres personajes centrales de este episodio. Zorrilla, el secretario de Gobernación Manuel Bartlett y el presidente Miguel de la Madrid. Es inverosímil la estampa de un secretario de Gobernación alejado del jefe de la Seguridad Nacional como Bartlett se ha empeñado en alegar y hacer creer. Si de veras Zorrilla actuó solo, enloquecido y enriquecido con dinero proveniente del narcotráfico sin que sus jefes se dieran cuenta. Entonces, ¿por qué el secretario de Gobernación y el presidente lo protegieron después con todo el poder del Estado? ¿Por qué fue mantenido a distancia de la ley y enviado a España en un exilio dorado? Son preguntas que no han sido respondidas, que tienen un significado profundo y que importa tener presente. El ejercicio del poder presidencial era uno de los temas recurrentes de Granados Chapa y le satisfacía exhibir el comportamiento de los presidentes. En un plano ético, el presidente de la República y más aún, el presidente de un país donde todavía no hay espacios que controlen y contrasten vigorosamente su poder, no puede ser un gladiador de sus propias causas, escribió alguna vez. En un plano jurídico, el presidente es un mandatario, posee un poder delegado que no es suyo y debe, por lo tanto, emplearlo en favor y no en contra de los gobernados. Por eso, un presidente no debe ser enemigo de nadie, advirtió a propósito de una iracunda reacción de Ernesto Zedillo por las críticas que se hacían a su gobierno. Creía también que uno de los excesos de la prensa es ofender al que no es poderoso, insultar al que no puede defenderse, acusar al que no puede decir su verdad, el exceso que se practica contra los que menos tienen poder que uno. No hay exceso cuando uno se refiere al poderoso, pero sí hay cuando uno se refiere al que no lo es. Eso no debe suceder, decía. Escribió Ernesto Zabato en sus memorias, uno no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen, pues el escritor debe ser un testigo insobornable de su tiempo, con coraje para decir la verdad y levantarse contra todo oficialismo que, encebecido por sus intereses, pierde de vista la sacralidad de la persona humana. Eso hicieron Granados Chapa y Manuel Buendía. No sólo supieron repeler la fascinación y el veneno corruptor del poder, sino que tomaron partido por los que sufren la historia y por los necesitados de voz. Le dieron una maestría y una ética profesional ejemplares. con este libro Granados Chapa cumplió con su amigo y maestro y también dio cumplimiento a su deseo de morir en la raya y en el servicio a sus lectores con el mayor asentimiento y estima social a la que puede aspirar un periodista y cualquier persona que más podía pedir. Gracias. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos